de Noticias y Más. Yo soy Lourdes Hubieta, me acompaña el ingeniero Christian Bonet en estas dos horas de opinión, de entrevistas, de análisis y ustedes en su participación por el 844-446-0710. Bueno, tenía pendiente llamar a Ecuador a un extraordinario periodista que me acompaña a esta hora porque, mis queridos amigos oyentes, las ramificaciones criminales y corruptas de este sujeto colombiano de origen árabe, que también tiene, se le endosaron la nacionalidad venezolana y también de la isla de Antigua, Alex Saab, que está aquí en una prisión, pues en momentos en que está haciendo toda una investigación a propósito de sus operaciones en el mundo, lo vinculan con el crimen organizado internacional. Bueno, ahora sabemos, queridos amigos oyentes, que existió un mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permitió el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa. Básicamente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador recibió en una de sus sesiones al gerente del Banco Central del Ecuador, quien indicó cómo funcionó ese sistema de compensación sucre, así se llamaba, y pidió a las autoridades que se evalúe la permanencia de Ecuador en ese sistema monetario. Según las investigaciones realizadas por el presidente de la comisión, un legislador de nombre Fernando Villavicencio, según él, el acusado por lavado de dinero, Alex Saab, habría utilizado al sistema de compensación de los países de la ALBA para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela. Tengo en línea, queridos amigos oyentes, desde Ecuador, precisamente, al periodista Javier Gallo, que nos va a explicar más o menos ese vínculo, ¿no?, con el expresidente Correa de Ecuador. Bienvenido, Javier, qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes desde Miami. Hola, Lourdes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos torreales desde Quito, Ecuador. Y sí, lo ha detallado bastante bien lo que está sucediendo ahora en Quito, Ecuador, con esta acusación que existe en contra del ex gobernante del país, Rafael Correa. Se aduce que Alex Saab, en conjunto con el ex mandatario ya fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, trataron o manejaron este nuevo sistema, un sistema que se implementó en el gobierno de Rafael Correa, que era el Sucre, ese intercambio de recursos a través de estos dos países y en los que, según la denuncia, se habría lavado dinero. El presidente del Banco Central del Ecuador llegó hasta la Comisión de Fiscalización, que ha iniciado una investigación dentro del Parlamento sobre este tema y ha denunciado que son cientos de millones de dólares los que se manejaron a través de este sistema denominado Sucre, que habría sido el canal por donde se podía lavar el dinero. Ecuador vive este escándalo también y esta revisión que está haciendo la Comisión de Fiscalización, esta investigación que está haciendo la Comisión de Fiscalización a través de uno del presidente de esta comisión, que es Fernando Villavicencio, que ha prometido investigar durante esta semana qué es lo que pasó con esas transacciones. Se ha adelantado además que a esta comisión parlamentaria van a acudir algunos funcionarios del ex gobierno. Se ha llamado a comparecer vía telemática al expresidente Rafael Correa para conocer detalles de esa implementación y de esta denuncia que ya ha sido rechazada por el expresidente a través de su cuenta de Twitter y ha dicho que esto no es más que una persecución política que vive en su contra. Recordemos que Rafael Correa ya tiene una sentencia en Ecuador y él no puede regresar al país porque el momento en el que esté en el país puede ser detenido. Lo que conocemos hasta el momento es que no hay ninguna confirmación por parte del expresidente de asistir o no a esta comisión parlamentaria para dar su versión de los hechos. Sin embargo, la situación política del presidente se complica porque la denuncia es bastante complicada, es bastante fuerte en contra del expresidente por esta supuesta utilización del sistema Sucre para el lavado de dinero. Eso entiende que en Ecuador está siendo analizado, está siendo investigado, a pesar de que a nivel internacional también ha sonado este caso. La fiscalía ecuatoriana aún no ha iniciado o no han informado sobre el inicio de una investigación en contra del expresidente. Pero Ecuador también vive algunos otros temas, por ejemplo, el tema de Pandora Papers, que también afecta esta vez al presidente actual de la República, Guillermo Lazo. Pero ese también es un tema que ha copado bastante la cobertura de los medios aquí en el país. Pero este tema de el lavado, o supuesto lavado de dinero a través del sistema Sucre, también está siendo analizado por los políticos del Ecuador y están en búsqueda de mayor información. Se está esperando con bastante expectativa también la declaración que pueda hacer Alex Saab en torno a estos casos ante la Fiscalía de los Estados Unidos para conocer en detalle cómo funcionó este sistema. Se ha adelantado por parte de Ecuador que son cientos de millones de dólares que se manejaron a través de este sistema y que podrían estar dentro de este supuesto lavado de dinero que se ha podido, se ha podido determinar a través de Ecuador y Venezuela, tanto en el gobierno de Rafael Correa como en el gobierno del fallecido ya presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Eso es lo que se maneja hasta el momento en la capital ecuatoriana. Esa es la información que nosotros estamos manejando también y estamos a la expectativa de en qué pueda terminar esta investigación que están haciendo los parlamentarios ecuatorianos. Javier, fíjate qué interesante lo que nos cuentas, porque aquí estoy viendo que escuchen esto, amigos oyentes, porque es que las cifras son importantes y los detalles son importantes. Según los documentos de la Secretaría de Aduanas, las evidencias del Banco Central del Ecuador y de inteligencia a los que pudo acceder este Villavicencio, hasta el 2013, amigos oyentes, Fonglo Consecuador, la compañía involucrada, declaró 296 millones de dólares de exportación de materiales de construcción a Venezuela para la vivienda popular que eran ficticias, las exportaciones eran ficticias, los contenidos nunca llegaron. ¿Dónde están esos 296 millones de dólares? Entonces que Venezuela paga para que les envíen materiales de construcción para la vivienda popular y nunca llegaron a Venezuela, pero sí se pagaron. Y de acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización, las exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela habrían movilizado alrededor de 2 mil millones de dólares. Así se robaron a Venezuela, así se robaron el país, queridos amigos oyentes, así se robaron, así desangraron a Venezuela y la convirtieron en el país más pobre del mundo. Solamente en esta investigación por Alex Saab estamos hablando de 2 mil millones de dólares, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿ah? En exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela. Involucrados, ¿quién? Hugo Chávez y Rafael Correa, según estos señalamientos y estas investigaciones, Javier. Y eso es lo que se está tratando de determinar por parte de la Comisión de Fiscalización, que como les decimos, es la única comisión que en el momento está investigando este caso, porque la Fiscalía no ha necesitado ninguna apertura de ninguna indagación o investigación sobre el tema en contra del expresidente Rafael Correa. Y este dato que tú sueltas es un dato que lo reveló también el presidente del Banco Central del Ecuador y es un dato que no se conocía hasta el momento en el que se ha confirmado. Ecuador está buscando los mecanismos para también determinar dónde están esos recursos, a dónde fue parar, cómo fue el mecanismo. Esa investigación que a esta hora lleva adelante la Comisión de Fiscalización será importantísima para determinar las responsabilidades en este caso. Se espera, en todo caso, que esta comisión pueda entregar un informe al Pleno de la legislatura en aproximadamente 20 días. Nosotros podremos conocer los detalles de esta investigación y cuáles son las conclusiones a las que llegan. Como les decimos, Ecuador está envuelto en esta perspectiva, en esta espera de esta investigación, de los resultados, así como está la espera de otros temas que también han golpeado al país en la imagen, han golpeado al país en el tema de los recursos que tanto se necesitan después de una pandemia tan grave que ha vivido el mundo y que estas situaciones se vengan a descubrir en este momento hacen que la expectativa sea grande para conocer los detalles de esta investigación. Javier Gallo, gracias por acompañarme, como siempre, periodista, amigos oyentes, desde Ecuador a esta hora, cuando se conocen cómo eran esos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos en el Banco Central de Ecuador que permitió el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno del cuestionado presidente Rafael Correa. Cinco y veintidós minutos.